Y siempre empiezo los videos por esta parte, quién sabe por qué, como que se me antoja. Se ve cool el puente. Dejen cierro esto. Bien. Voy a ir a comprar mi bujía para poder ya... Bueno, porque últimamente me está causando un poquito de batalla aprenderla. Ahora, aparte que la bujía esta es china, entonces no es tan buena. O sea, la idea es ahora ganarle a la lluvia. Porque, pues como pueden ver, ahí viene. Dejamos que pase este wey, ¡vámonos! Ahora sí tenemos que encontrarlo. Ojalá está abierto, si no sería un fail otra vez. Y no quiero que sea un fail. Y la neta creo que este video sea corto, como que la misión es esta. Y ya. No me quiero mojar, entonces sí me tengo que apurar. Voy a ir de seguro a la tienda ya. La primera que vea. Porque Carla me dice que está lloviendo por su casa. Es que no me voy a pasar aquí si da... La cosa. Se me perdieron mis guantes. No sé dónde los dejé. Por eso ahorita no los traigo. ¡Ah, puta! ¡Vean, mi catete! ¡Puta, que va a dejar ahí! ¡Vean! ¡Vean, mi catete! ¡Vean, mi catete! ¡Vean, mi catete! en ese güey a la madre creo que es ahí y 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 a carajo bueno amiguitos ya tenemos la bujía y y pues ahora sí ya de regreso a regresar por aquí pues la lluvia parece que todavía no viene ¿dónde está la madre de la flecha? creo que el camión da vuelta entonces no me va a pasar no pone direccionales ¿cómo me caa que no pongan direccionales? amiguitos si están viendo esto neta usen las direccionales uno no es adivino me lo paso aquí para agarrar vuelo guapale puede estar resbalando es que si hay mucho tráfico y me pongo nerviosito todavía como que me da como poca desconfianza que haya tantos coches además uno atrás de mi sienta que no va a ver que frena o algo así mocos me va a llevar por cierto que mi clutch está un poco duro no sé por qué no y pues bueno amigos eso ha sido todo creo no lo voy a terminar aquí lo voy a terminar en mi casa va entrando no les pude grabar bien cuando compre la bujía pero como que se dio cuenta el wey espero que les guste ver como se mueve una bicimoto en el tráfico y pues ya aquí está la bujía que compramos ayer y la vamos a cambiar por esta que esta es la bujía que viene ya lo primero que hacemos es quitar esto vean como quedó está toda negra y llena de cochinada y bueno aquí está aquí está la nueva es una NGKR BR6 HSA no sé muy bien qué onda con eso pero es igual a la otra vean lo que vamos a hacer ahorita es ponerla aquí y con las pinzas de presión hay que apretarle tantito aquí nada más apretamos y le ponemos su capuchón brrrr 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 brrrr